Cuando empiezas a hacer 100 años de soledad y dices, chin, pues claro que no voy a poder construir el macondo que todo el mundo imaginó, porque cada persona, hay un macondo por cada lector de 100 años de soledad. El 99 es colombiano y fue una sorpresa increíble porque francamente, o sea, no es que no esperara talento, es que sobrepasaron las expectativas. Tengo un equipo espectacular, es un equipo gigantesco que han construido probablemente el set más grande que se ha construido en Latinoamérica y lo han hecho de una manera espectacular y además con un montón de corazón ahí. Para nosotros es muy emocionante que podamos mostrarle a los acreditados del BAM cómo se está realizando esta inmensa producción, es la más grande que se ha hecho en Colombia hasta ahora y además con una connotación adicional y es que todos tenemos un macondo en la cabeza y este macondo lo han interpretado, creo que con mucha inteligencia, con guionistas, guionistas mujeres colombianas, pero también porque están todas estas personas que han creado ese macondo que vamos a ver próximamente en las pantallas de Netflix y estamos exportando nuestro talento nacional, estamos teniendo una cantidad de empleos, de conocimiento por hacer estas calidades y bueno, por supuesto quiero agradecer a Pierre que está en representación de Netflix, que nos ha acompañado en todo este proceso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Silvia Echeverry y soy la directora de la Comisión Fímica en Primágenes Colombia. Experiencias que forman es un proyecto que tiene por objetivo compartir el conocimiento de esas producciones que están viniendo a nuestro país, algunas nacionales, algunas internacionales, con el público en general. Vemos de gran importancia que estas personas que son expertas en sus oficios nos den un espacio para compartir con todos su conocimiento. Espero disfruten. Bueno, gracias por estar aquí. Estamos muy emocionadas y para mí es un honor poder estar acá sentada y hablar con estas dos mujeres increíbles, muy relevantes para la industria de la región. Bárbara Enríquez, diseñadora de producción argentina, pero ya con mucho tiempo en México, entonces digamos mexicana también, un poquito colombiana ahora, más de 25 años en la industria, haciendo películas y series, por mencionar alguna, por ejemplo, Roma, ganadora de la industria de la industria de la industria, también una mujer increíble con una importante trayectoria en Colombia, varios proyectos encima, películas, series de televisión, varias de Netflix, entre esas, Frontera Verde, Goles en Contra, y pues hoy estamos aquí sentadas para conversar un poco de lo que fue la experiencia en Cien Años de Soledad. Y yo quisiera como que nos pongamos en sintonía de esta conversa y que pensáramos que cuando nos montamos en un proyecto, cuando arrancamos la producción de una serie, es como empezar un viaje. Y ese viaje, pues como los paseos o los viajes, es como que armamos la maleta, metemos un montón de sueños y de expectativas, de conocimiento, de miedos también, y nos metemos en un universo muchas veces desconocido, nuevo, como que nos cruzamos con otros viajeros nuevos o ya conocidos y nos ponemos en sintonía con una misma intención. Y después por allá, meses o años después, pues vemos en una pantalla lo que fue ese sueño, como ver las fotos de las vacaciones. Y yo quisiera como empezar por ahí, saber, y que viajemos durante la preproducción, el desarrollo, la preproducción, el rodaje y el post-rodaje, que es como un rehab, entre comillas, para muchos. Y yo quisiera saber, y empecemos con Bárbara, cómo fue empezar ese viaje para ti, en qué estabas en tu vida, dónde estabas, cómo fue esa llamada. Y luego que Cate nos cuentes cómo te sientes hoy, después de haber sido parte. Hola a todos. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación y por poder tener esta chance de platicar, platicar esta aventura que está haciendo 100 años de soledad. Bueno, yo llegué aquí de una manera como medio elíptica. Es decir, originalmente, Eugenio Caballero, el diseñador de producción, tenía este proyecto. Y él comenzó con Netflix a visualizar cómo sería posible hacer 100 años de soledad. Porque siempre hay que, antes de arrancar una cosa así, hay que ver si es posible, cómo sería posible. Entonces, Eugenio empezó a preparar el proyecto y en algún punto, bueno, pues él se le complicó la vida y decidió que él no podía filmarlo, no podía venir a ejecutarlo y filmarlo. Y Eugenio y yo somos compañeros de trabajo desde hace muchísimos años. Bueno, hemos hecho muchísimas pelis juntas. Roma fue la última que hicimos juntos. Y entonces Eugenio me dijo, es que si no la hago yo, tienes que hacerla tú. Y entonces fue así como él me lo dijo a mí. Y antes de eso ya había hablado con Netflix, por supuesto, y les había dicho, yo no puedo hacerla, pero debería hacerla bárbara. ¿Y tú dijiste que tengo que hacerlo? ¿Y tú dijiste sí, tengo que hacerlo? Pues no fue tan fácil, ¿no? O sea, se me bajó la presión. Eso fue lo primero. Y después dije, la madre, ¿cómo voy a hacer esto? Y luego dije, pues claro que lo voy a hacer, ¿no? Es una oportunidad así espectacular para poder no solo hacer lo que sé hacer, sino aprender más de lo que sé hacer, ¿no? Entonces, pues claro, le dije, pues obvio, me la he hecho. Y así llegué. Bueno, gracias. ¿Y tú, Cata? ¿Cómo te sientes hoy después de haber sido parte de semejante proyecto? Acaba aclarar que Cien Años es una de las producciones más ambiciosas que se ha hecho en la región, sino la más. Una serie sin precedentes. Muchos días de rodaje. Muchos extras. Mucho crew. Mucha gente. ¿Cómo te sientes hoy después de haber vivido eso? Buenas tardes a todos. Me siento también muy honrada por venir a charlar sobre esto que nos apasiona a todos tanto. ¿Cómo me siento ahora? Es muy difícil de definir, porque finalmente siento que solo va a estar como completo el círculo hasta que las personas como que nos den un feedback. Incluso el equipo, porque además, bueno, el equipo de vestuario es gigante, pero también los extras son gigantes, como la intermediación y los diálogos con los directores, los productores son como muy nutritivos, pero a la vez como confrontantes, ¿no? Como que uno dice, como, ¿será que esto sí es el 100 años que todos quieren ver, no? Y, claro, uno entra en unas dualidades que son propias como del quehacer, y es como entregar lo mejor de lo que uno sabe hacer, intentando que todos encuentren como lo que se están imaginando. Entonces, claro, o sea, en este momento es un poco agridulce todo, porque, claro, es como, si uno recuerda como el tiempo del rodaje y la preproducción y la investigación, bueno, yo siento que este equipo es como súper ávido de conocimiento, entonces Bárbara y yo nos hemos lanzado, bueno, a la investigación, pero también, claro, encontrarnos ya luego con los directores, como todo eso es demasiado nutritivo. Entonces, es un momento muy bonito, pero ya cuando tú ves la gente vestida, el set, entonces es como, bueno, esto todo salió como de unas mentes y está ahora todo como tangible, es sobrecogedor, o sea, no tengo otra palabra como para… Entonces, sí, creo que ahí estamos negociando. Bueno, y obviamente eso que dices me dan ganas de saber si ustedes habían leído el libro cuando entraron al proyecto y cómo, creo que todos los que leímos Cien Años de Soledad, como que tenemos un macondo en la cabeza. Nos imaginamos cómo es, cómo se siente, cómo se ve, cómo son esos personajes, pero cómo batallaron ustedes, cómo con esa idea que tenían del universo de esta serie antes de y ahora y durante el proceso de creación de Macondo. Bueno, yo sí había leído el libro en la preparatoria, o sea, empezando la preparatoria, y por supuesto, pues, tenés como el recuerdo de un montón de cosas, pero cuando lo vuelves a leer, en realidad te das cuenta que tiene tantas capas que lo puedes leer diez veces, ¿no? Y depende del momento en tu vida en el que lo leas, es otro libro y habla de otras cosas, y es un libro que puede ser muy luminoso y muy oscuro y es súper complejo. Entonces, ahora yo descubrí otros cien años de Soledad, ¿no? Metiéndome de cabeza a este proyecto, descubrí otra historia que la que yo recordaba. Además que en mi cabeza, pues, eso, cada quien tiene un Macondo en su cabeza. Bueno, en mi cabeza, mi Macondo era en Veracruz, ¿no? O sea, era un lugar tropical, pero que en mi mente era ese lugar que yo ya conocía, que me era familiar, ¿no? El Trópico de México, que también es un poco Veracruz, es un poco todos los trópicos, ¿no? O sea, es un poco una historia latinoamericana en general. Y entonces, bueno, por supuesto, cuando empiezas a hacer cien años de Soledad, dices, chin, pues, claro que no voy a poder construir el Macondo que todo el mundo, ¿no? Imagino, porque cada persona, hay un Macondo por cada lector de cien años de Soledad. Entonces, el compromiso, si bien no es hacer el Macondo que todo el mundo espera, porque es básicamente imposible, si era construir un Macondo lo más cercano a la realidad colombiana, lo más cercano a lo que García Márquez, ¿no? Habló en millones de entrevistas y en millones de momentos. Y es un Macondo históricamente correcto, es un Macondo donde podemos ver toda la, digamos, como toda la historia de la arquitectura colombiana, ¿no? Ese fue la manera, la mejor manera de retratar este Macondo. Y entonces, es un Macondo que puede no ser el que tienen en la cabeza, pero es un Macondo históricamente correcto, ¿no? Entonces, bueno, es una aproximación lo más segura, ¿no? Y desde tu cancha al vestuario, ¿cómo se acerca uno a ese Macondo que tenía en la cabeza y luego lo traslada a tu arte? Digamos que, claro, como todo lo que nos atraviesa a todos los colombianos es cosas que, como son como falsos amigos, ¿no? Que a veces uno siente que conoce algo, pero no lo conoce a profundidad. Entonces, cuando nos lanzamos a la investigación, como que a uno se le caen como ideas, porque uno dice, bueno, esto… O sea, como que la investigación le va a uno arrojando unos datos que uno dice, ah, bueno, sí, trajes, tal, como muchas cosas. Digamos que yo tengo la fortuna de haber trabajado mucho en la costa norte de Colombia y conocía muchos guayus, ¿no? Y hay muchas cosas que son transversales a la historia, que si bien, o sea, la historia no es de guayus, no es de barranquilleros, no es de… Porque es como un Caribe, como no posicionado geográficamente, ¿no? Finalmente es Macondo. Entonces, es como una vez más, siento que el trabajo como artístico es conciliar las visiones, ¿no? Encontrar una visión que esté de acuerdo al guión, al libro, a las personas que tenemos que ser los intermediarios, ¿no? Como la realidad que… o sea, lo que dice Bárbara es algo muy importante, como ser históricamente correctos. Entonces, claro, como todas esas pequeñas cañadas confluyen en un río, que es pues lo que encontramos ahora y vamos a ver en la serie. Entonces, también creo que hay un punto en el que uno como diseñador de vestuario tiene que abrir la mente para encontrar… Pues porque, claro, uno no va a encontrar una foto del… O bueno, una acuarela de comisión coreográfica. Aureliano Buendía, ¿no? Pues básicamente porque ese es mi trabajo. Entonces, es muy interesante como encontrar los caminos, ¿no? Como… A mí, como un personaje que me parecía que… Como Melquiades, ¿no? Porque Melquiades, todas las personas que han leído el libro, la gente te da una idea, ¿no? Y uno dice como… Es muy interesante, ¿no? Entonces, es como cristalizar todo eso. Bueno, y ahora que mencionabas el trabajo con los guayus y en general, sé que hubo más de 150 comunidades indígenas y artesanos involucrados en el proyecto. Cuéntanos un poco, entremos ya como en la pre, ¿cómo fue ese taller de vestuario? ¿Crearon todo de ceros? Háblanos de texturas, no sé, que nos vuele la cabeza y que empecemos a imaginarnos cómo se va a ver ese macondo. Pues, digamos que nosotros tenemos… Está dividido como… Pues, digamos que esto ya es como lo técnico de este trabajo y es que hay que dividir entre el cast y los extras. Pero tenemos un taller interno, que son dos astres, uno es masculino y femenino y un montón de gente que cose. Porque, digamos que en la vida real, las producciones necesitan un constante flujo de cosas, ¿no? Los múltiples para cuando hay no sé qué, heridos, tal, tal, muchas cosas. Y cuando uno lee el libro, pues uno se va imaginando cosas y es como… Bueno, y va juntando como las referencias. Entonces, hay un libro muy hermoso de… Voy a equivocarme en el nombre porque siempre lo confundo. Tomás Gutiérrez de Alba, creo que es, que es un viajero del siglo XIX. Y en la portada del libro hay un nombre que tiene un capizayo. Entonces, era una imagen como… Entonces, habían cosas, no sé, hay guayú. Entonces, los guayú me llaman poderosamente la atención. Entonces, uno va sacando del libro cosas y uno va juntando como referencias y dice, bueno, tengo que ir a buscar, no sé, las señoras del siglo XIX usaban todas pañolones, no sé qué. Entonces, voy a ir a buscar seda en Colombia, que son como búsquedas, ¿no? Voy a buscar quién teje la palma de moriche para hacer el capizayo. Voy a buscar quién es el artesano que me pueda hacer el shame para paleteado, para cataure, ¿sí? O sea, uno va buscando y así es que llegamos al conteo de muchas personas. Trabajando para la producción, porque lo que sí y es muy rico en Colombia y es que hay mucha producción artesanal. Entonces, todavía podemos capitalizar los oficios. Bueno, y hablando de Colombia, Bárbara, me encantaría aprovechar y preguntarte cómo fue la experiencia de trabajar con el crew local y qué puede resaltar del equipo técnico colombiano y de todo el equipo que montas. Pues, a ver, cuando yo llegué a trabajar acá, nunca había hecho ningún proyecto en Colombia. Cosa rara porque en México generalmente tiene un intercambio, ¿no? Con Colombia grande, pues muchas colegas míos habían trabajado aquí, ¿no? Pero yo no. Y entonces vine con, pues, la incertidumbre, ¿no? O sea, yo no tenía la experiencia de haber formado equipos aquí y tal. Y por otro lado, sí vine con la absoluta certeza de que el equipo que hiciera 100 años de soledad tenía que ser mexicano, colombiano. Que no podía ser, normalmente viajan con mucha gente, ¿no? O sea, los gringos viajan con gringos, los mexicanos viajan con mexicanos. Yo, o sea, tengo en mi equipo poquísimos compañeros mexicanos. Somos como ocho, por ahí. Y el equipo completo de 100 años de soledad, o sea, la gente que está contratada por Dinamo más los proveedores, somos como 450 personas. Entonces, el 99% de mi crew es colombiano. Y fue una sorpresa increíble porque, francamente, o sea, no es que no esperara talento, es que sobrepasaron las expectativas. Tengo un equipo espectacular. Tengo un equipo de directores de arte que todos son unos genios. Tengo un equipo de decoración brillante. Tengo escultores, tengo pintores escénicos, constructores, carpinteros, herreros, pintores. Y es un equipo gigantesco que han construido probablemente el set más grande que se ha construido en Latinoamérica y lo han hecho de una manera espectacular y, además, con un montón de corazón ahí. Es decir, para un extranjero, 100 años de soledad puede ser importante. Para un colombiano, 100 años de soledad es un sueño hecho realidad. Y esa sensación de cada colombiano que está metido en el Departamento de Arte, están haciendo un sueño y eso se nota. Entonces, bueno, esa es mi experiencia de mi equipo. Es un equipo fantástico. Bueno, y eso que mencionas es muy cierto. Al principio, no sé, años atrás pasaba mucho eso. Como que venían cabezas de equipo de afuera y siempre se traían a su core más importante, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que es momento también para mencionar que 100 años es un proyecto beneficiario de la Ley 1556 y que yo siento que parte de las bondades que han traído los incentivos a Colombia son justamente la formación del CRU. Y no solamente eso, sino haber impulsado, haber movido nuestra industria, haber traído extranjeros a apostar por Colombia. Eso también le ha dado una formación muy importante al CRU. Y que cuentes eso, creo que es parte como del resultado de ese esfuerzo, del cual también yo me siento parte. Como que he crecido con el empuje de la ley y con la posibilidad de trabajar con grandes talentos de afuera que han dejado aquí lo mejor y que hoy podemos decir que tenemos unos equipos muy sólidos. Muy talentosos, con muchísima experiencia ya, que eso es lo que es increíble, la profesionalización que se ha alcanzado hoy por hoy. Ya está al nivel de México sin duda, pero al nivel de por lo menos toda la cinematografía latinoamericana y yo juraría que europea y norteamericana, pues, ¿no? O sea, hay un nivel muy, muy alto en la especialidad de la gente aquí. Total. Y de todos modos, ya con toda la espalda que tenemos y la experiencia, pues es increíble que igual extranjeros y personas como tú que vienes como con toda esa experiencia, pues sigan viniendo. Todo eso se trata también como de alimentar la experiencia, de retroalimentarse, de poder trabajar como colegas. Me imagino que tuvieron muchas batallas que dar juntas y pues que eso siga pasando también hace parte de seguir creciendo, pues, la industria de nuestro país. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta que no puedo dejarles de hacer y es que nos cuenten y que le cuenten a nuestra audiencia qué fue lo más retador de este proyecto. Lo mío es tan largo, empieza Catejo. Pues, yo creo que todo. O sea, como cuando vimos el nombre de la charla, yo le escribí a Bárbara porque, claro, a veces uno piensa que hay cosas que, o sea, uno sabe que son difíciles, ¿no? Que uno dice, bueno, esto me va a costar, ¿no? Pero hay cosas que uno va caminando y dice, me sobrepasa, pero pues vamos todos acompañados. Entonces, todos los días, además, siento que es como un gran aprendizaje todo el tiempo y siento que la maravilla de poder hacer 100 años de soledad es que todo el tiempo relees el libro y dices, wow, esto. Que justamente hablamos con Bárbara que día, como cosas de los personajes que uno cree que ya, o sea, los desglose 17 veces, yo me he leído el libro 10 veces, el libro en mi oficina está, tiene post-its el siguiente, tengo muchos libros de investigación y hay veces uno vuelve a leer un párrafo y dice, wow, me había perdido esto. Entonces, siento que todo el tiempo es retador y eso es maravilloso. Claro, pero bueno, poniéndolo un poquito más en acción. Contémosle a la gente algo del, no sé, algún reto en la preproducción, algo del rodaje. Yo creo que muchos vamos a ver en la pantalla y me incluyo el resultado, pero no estuvimos ahí con ustedes en este campo, encerrados todos, filmando. Entonces, no sé, algo que nos puedas compartir durante la pre o durante el rodaje que haya sido muy retador o que digas, escucha, increíble, que yo estoy acá viendo esto que está pasando. Digamos, nosotros hicimos toda la, o sea, cuando tú dices que hicimos desde cero, desde cero, o sea, la moldería, toda la moldería del siglo XIX, zapatos, escogemos todos los textiles, todo para que sea como acertado con la época. Entonces, la tela del siglo XIX se parece o es la del siglo XIX. Hemos viajado como básicamente por todo Colombia buscando telas, buscando sombreros. O sea, el reto es vestir 12 mil, no sé, para mil extras, tener 12 mil prendas, no sé, muchas, todos los zapatos, pensar en todos los futuros posibles, ¿no? Y cuando uno dice, hipotéticamente, 100 años de soledad va a atravesar la guerra de los mil días, pues porque además muchos de los biógrafos de García Márquez pues ubican eso un momento ahí y uno es como, ¡ay, Dios mío! Claro, porque además esas escenas de batalla siempre son como súper retadoras para el equipo, ambientar todo, o sea, todos los textiles, porque además todos los textiles pasaron por algún proceso textil, lavados, stonewashed, aging de todo, o sea, hay prendas que no les cae una gota más de pintura, de polvo. Entonces, sí, o sea, cuando uno se para en el set después de todo el proceso, desde que vio el sastre desarrollando el molde, uno dice como, bueno, hay algo aquí que estamos haciendo bien. ¿Y para ti, Bárbara, algún set en específico que sea memorable, por el reto que fue? Es que un poco todos tienen un nivel de dificultad distinto y gigante, ¿no? O sea, Macondo pues es gigantesco, ¿no? Es un set gigantesco, o sea, el nivel de dificultad que era hacer un set de ese tamaño en los tiempos que teníamos, con materiales que permitieran que estuviera la intemperie tres años, porque esto iba a tardar un montón en hacerse, entonces no es escenografía común y corriente, es un reto crear los mecanismos, las herramientas escenográficas para poder tener un set que te dure, ¿no? Y además en un lugar que llueve todo el tiempo, que hace un calor inmundo, que hay un montón de humedad, o sea, es re difícil. Pero tenemos otros sets, no sé, los gitanos, ¿no? Los gitanos que eran una locura visual, que tenían que hacer una fiesta, que tuvimos una cantidad de textiles involucrados, ¿no? O sea, una cosa que era una locura visual. La Casa Buendía, la Casa Buendía es un personaje del libro. No es el tamaño de Macondo, pero es el núcleo, es donde ocurre toda la historia, donde se desarrollan estos personajes enloquecidos, y esa casa cambia todo el tiempo, esa casa está de buen humor o de mal humor, o se va al diablo, o se vuelve a arreglar, o se inunda, o se… Entonces, ese set es un set que está vivo, y además tenía que cambiar muy rápidamente. Entonces, digamos que todos, ¿no? Ahí tenemos campamentos de batallas, ¿no? Donde hay un montón de acción, lo que decía Cate, no sé cuántos extras, caballos, explosiones, ¿no? Entonces, digamos que todo es súper complejo, pero al mismo tiempo, pues todo tenía un reto que teníamos que resolver, uno no, muchos pues, ¿no? Incluso las cosas más pequeñas, los props, ¿no? Las muñequitos musicales que les lleva Pietro Crespi de regalo a Rebeca, ¿no? Esa cosa que es muy chiquitita, y al mismo tiempo es súper complicada de hacer, los pescaditos de oro, entonces digamos que desde lo más grande hasta el detalle más minúsculo, tuvieron un nivel de dificultad. Qué emoción todo eso, qué ganas de verlo ya. Bueno, ¿y cómo se articula el trabajo entre ustedes? ¿Cómo funcionan ya en el hacer? No, yo creo que Cate y yo fuimos uno de los primeros como grandes vínculos, ¿no? Que se formó de trabajo, digo, tenemos un montón y hacia muchos lados, pero Cate y yo trabajamos juntas, muy juntas desde siempre, ¿no? O sea, desde que empezamos a diseñar, a hablar, a tratar de encontrarles la logística, ¿no? En la cuadratura esto, trabajamos muy juntas. Entonces, le comparto todas las ideas y dibujos de cómo pensamos los sets, ella me comparte todos los diseños, nos ponemos de acuerdo mucho en cómo vamos a combinar, cómo se van a ver los colores dentro de los espacios. O sea, trabajamos y todo el tiempo nos estamos mensajeando, mandando cositas, ¿no? Es una relación de trabajo muy unida y que nos parece además hiperimportante, ¿no? O sea, porque tenemos que estar en el mismo y apoyarnos en un montón de cosas, de tiempo, de logísticas, porque estamos muy, muy involucradas. Entonces, yo creo que ha sido un trabajo súper rico y súper… donde hemos aprendido un montón juntas. Es verdad, es verdad. No, realmente es que creo que hicimos match. fue como, claro, es que como que todo se vuelva como tangible, es muy complicado, ¿no? Entonces, poder rebotar las ideas a veces es muy necesario, ¿no? Porque lo que sí tiene este trabajo es que uno no… O sea, no es como, ay, yo hago el diseño de vestuario para mí, ¿no? Es como, entonces, como además entender por dónde son los caminos, no sé, de Bárbara, ¿no? Y a veces ver los sets y decir como, ah, bueno, sí, yo sí le puedo meter estos colores a este personaje. Sí, ha sido muy nutritivo. Creo que sí, pues es como… somos una gran dupla. Pero sí, es que es muy complicado a veces como que todo se vuelva tangible. Entonces, sí, uno necesita como compañeros de equipo. De todos los equipos, yo siento que muchas veces siento que a veces la gente va al set, no en el de 100 años, sino en general en este trabajo, como a la guerra, ¿no? Como si yo fuera a hacer individualmente mi proyecto. Vamos de paseo, ¿cómo así? Exacto, vamos de paseo. Pero vamos juntos de paseo. Total. Entonces, no es como destruyámonos, sino construyamos. Creo que eso es como… pero sí, lo hemos logrado. No, y al final es un oficio que no se logra solo, es como… es en equipo. Es como de unir muchas buenas energías con unas mismas intenciones. Y como decíamos ahora, como de acompañarnos en ese viaje. Y casi que los rodajes se vuelven… los proyectos se vuelven como hijos y los rodajes son como una familia. Bueno, esto es como parir un gigante, ¿eh? Ustedes armaron una familia, una familia importante. Bueno, y como para ir concluyendo, además del tamaño de la producción, además de todo lo que ya hemos mencionado, del proyecto, lo que se ha podido leer por ahí, lo que pudimos ver en las fotos, la exposición que hay afuera. Los que no la han visto, vayan y véanla, está espectacular. Es un lindo abrebocas para lo que próximamente espero podamos ver en Netflix. Además de todo eso, ¿qué creen que hace único Cien Años de Soledad? ¿Qué hace especial esta producción? ¿Qué hace especial esta producción de la literatura, que eso ya es bien… aviéntate eso, ¿no? O sea, métete en ese… trata de visualizar eso, ¿no? O sea, así como ya se ha hecho en el cine, pero no es poca cosa hacer el Quijote, hacer la Biblia, ¿no? O sea, pues así, ¿no? Es de ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, eso ya de por sí lo hace muy único. Después, creo que hacerlo aquí en Colombia, en su casa, en el lugar donde es la persona que gestó todo esto en su cabeza, hace lo que decía hace rato, que el corazón de la gente que está haciendo esto se está imprimiendo en este proyecto. Y eso, eso se ve y eso lo van a ver, porque de verdad está ahí. Hay un amor por Gabriel García Márquez, por Cien Años de Soledad, por cada mariposita amarilla, por cada flor, por cada… Hay un amor ahí que yo creo que van a ser únicos esta serie, ¿no? Más allá de todo lo complejo, más allá de que es una producción gigantesca, que lo es, que somos muchísima gente, yo creo que hay un amor ahí, un respeto ahí, que lo va a hacer muy hermoso. Exactamente. Y eso, eso que dices es como muy mágico de los proyectos, ¿no? Como que cuando se respira esa buena energía desde el set, se ve en la pantalla. Y cuando pasa al revés, también pasa. Como que a veces uno ve secuencias en episodios y uno dice, pucha, estábamos pasando por un momento oscuro y por un momento difícil. Es impresionante. Pero aquí pasa todo el tiempo, todos los días estamos pasando por momentos difíciles. O sea, yo creo que es más allá, o sea, hay veces que la gozamos y hay veces que no. Total. O sea, nos están comiendo los mosquitos, estamos en un lugar con un calor, o sea, es muy heavy y sin embargo, cada objeto, cada cosa, cada set que se viste, cada vez que se llega y se ilumina y se ve, ¿no? A través del cuadro, está la magia ahí, ¿no? Aún así, estemos todos agotados porque ha sido rudo, ¿no? Es un proyecto muy grande que exige muchísimo de nuestra cabeza, pero de nuestra energía, pero de nuestra salud ahí metidos todos y está ahí, pues, ¿no? Además, porque es sufridor, pues sí, casi siempre se sufre, ¿no? Sí, total. No, tenemos un trabajo particular que yo creo que al final es como que lo hacemos porque hay mucha pasión. Porque estamos locos. Porque estamos locos. Y tú, Cate, ¿qué sientes que lo hace único o que lo hace único para ti? Para mí, como, bueno, la oportunidad de desarrollarlo todo, o sea, siento que hay muchos proyectos que le dan a uno el chance de hacer cosas, ¿no? Pero yo siento que hacer 100 años de soledad fue realmente hacer 100 años de soledad, ¿no? Son 100 años. Sí, pero también, o sea, como todas las, como escoger el cuero de todas las botas, escoger todas las telas, que muchas veces uno como diseñador de vestuario da eso por sentado, que es como, no, pues voy a Sara Falabella, compro tres camisas, ¿no? Y estos personajes están todos vestidos de Sara Falabella. Y después voy y las devuelvo y las cambio por otras cosas. Pero digamos que nosotros no tenemos un Sara del siglo XIX. Y los cuerpos, además, son distintos. Exacto. Y desarrollar toda esa moldería. Hemos tenido unos aliados importantísimos que, bueno, ya luego se enterarán quiénes son. Y también la gente del taller, o sea, siento, o sea, lo que dice Bárbara, no puede haber más verdad en eso. Yo siento que el equipo la está dando toda, pero, o sea, desde el minuto uno, sí, súper comprometidos, resolviendo. Es como, claro, es muy difícil que una persona, si alguno de ustedes patrona, que entienda el patrón del siglo XIX, porque los cuerpos tenían unas geometrías totalmente diferentes. Y, por ejemplo, bueno, nosotros hacemos los zapatos aquí en Bogotá, o sea, todo. Y entonces que la señora de los zapatos, uno va y le dice, tal, necesito tal, necesito estos zapatos. Pero, y le dicen a uno, pero con cremallera. Y uno, no, es que la cremallera todavía no existía en el siglo XIX. Entonces se ponen a investigar cómo es más fácil cerrar los zapatos, ¿no? Los proveedores también están súper como comprometidos con que nuestro trabajo quede como filigrana. Entonces, a pesar de que lo que dice Bárbara es real, es muy agotador a veces porque de lo mismo sobrecogedor es que uno a veces dice como, ¿en qué momento yo decidí que esto era una buena idea? Uno ve a la gente que sigue como dando el aguante, que uno dice, bueno, vamos. Y es impresionante, o sea, digamos, como el agradecimiento hacia los equipos es una cosa, o sea, de verdad la gente lo da todo, lo da todo y están tranquilos. O sea, no es como me debe eso, ¿no? Es como todos quieren que el proyecto salga lindo, a veces los extras, que uno dice como, los extras muchas veces son personas muy difíciles y a ellos les toca vestirse en un calor insoportable con la enagua, la falda, la bota, la media, el sombrero, retranquís. Entonces, uno dice, bueno, si todos estamos como, pues esto es muy nubeis lo que voy a decir, vibrando como en esta misma, es como hay que seguir jalando. No, pero es que pasa, o sea, a veces uno es como, por favor, que no llueva en un rodaje, está la nube gris encima y no llueve. Es como, no, por favor, es una cosa muy de energías, de verdad. Bueno, a nosotros, no llueva que no llueva, llovió. Pero es que tú no sabes, tú no sabes el truco, hay que enterrar dos cuchillos. Todos los cuchillos, estaba enterrado todo, se inundó, pero dejó de llover y todos nos pusimos a secar, aplastar ese piso para que funcionara y filmamos. Y se hizo la magia en unas escenas espectaculares. O sea, con todo y todo, hemos librado una cantidad de dificultades obvias, ¿no? O sea, y… Obvias y no, obvias y no. Obvias y no, porque es que de verdad, yo siento que 100 años es como, es otro nivel. Es otro nivel. Pues que increíble. Y bueno, a mí me gustaría también, como que parte de nuestro público que asiste a un espacio como este, están, hay muchas personas que están empezando sus carreras o que están estudiando o que están buscando entrar a una industria que es difícil, que es cerrada. Y yo sé que en muchos espacios nos preguntan como, ¿cuál es el secreto, no? ¿Qué hay que hacer para ser parte? Y uno dice, pucha, pues es que uno no tiene la respuesta. Entonces, para no preguntarles o no pedirles un consejo, ¿cómo fue ese primer paso que dieron ustedes? ¿Cómo fue esa primera oportunidad? ¿Qué hicieron? Por ejemplo, yo fui asistente de producción en un rodaje y me tocaba cerrar calles y hacer de todo. ¿Cómo empezaron ustedes? Y así le damos como una pista de pronto a las personas que están arrancando en esta carrera para entrar y pues es que se puede. Aquí están, hemos llegado a un punto en el que hemos hecho proyectos increíbles, pasan 100 años de soledad, vienen cosas más grandes y uno dice, pucha, ¿cómo voy a llegar ahí? Y al principio uno siente que es imposible, es como, ¿pero a qué horas? Además uno se gradúa pensando, bueno, ya voy a salir a producir y es como, no, 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 sal a hacer lo que te toque. Si lo quieres, si lo quieres lograr, haz lo que te pongan por delante. Entonces me parecería chévere que nos contara cada una como que se devuelvan ahí en la cabeza esos primeros días y cómo empezaron ustedes. Bueno, yo estudié cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia. y hice mis prácticas en una película que se llama Los viajes del viento y era la productora de arte. Y tenía 20 años, no sabía, o sea, nunca había vivido por fuera de mi casa, me desempacaron en Valle de Upar, tú tienes que llevar este presupuesto, que en ese momento para mí eran casi 200 millones de pesos y yo, o sea, era una cosa que yo decía, bueno, si esto sale bien va a salir muy bien, si esto sale mal va a salir muy mal. Pero además yo era practicante, ¿no? O sea, yo en realidad no tenía ninguna responsabilidad, pero sí. Sí, y creo que lo más bonito de ver hacer una película es que uno dice como, si un día yo estoy allá, pues va a ser muy bonito. Nosotros en el equipo tenemos practicantes del SENA, porque creo que es algo muy importante como que alguien ponga el pie en la puerta. Gracias. Y a ver, pues yo sí me voy a remontar a más de 25 años, pero que al final también es un… esta es mi aportación, esto es lo que yo diría. Lo que acabas de decir, uno sale de la escuela de cine y dice ya soy director, no ni madres, no eres director, no eres productor, no eres… o sea, tienes que empezar desde abajo. Los mejores de todo empiezan desde abajo, aprendiendo cada una de las cosas que se hace. Si puedes incursionar en varios de los puestos, mejor, porque entonces te vas fortaleciendo, vas aprendiendo, vas sabiendo qué sí, qué no, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. A mí, o sea, una de las cosas que más agradezco y a estas alturas del partido es a los malos maestros también. Los buenos maestros te dan un montón de luz, pero los malos también. En todos lados aprendes, en todos lados. Hay gente de la que dices yo nunca quiero hacer así, pero para poder decir eso tuviste que haber estado ahí. O sea, entonces creo que es eso, es estar, es buscar el modo, es buscar dónde entrar, es entrar, no sé, ir a las escuelas de cine, decir en qué te ayudo, cómo empezamos. Yo hice, ni sé cuánto tiempo les hice al arte a los que estaban haciendo sus cortos de tercer año del CCC, una de las escuelas de cine de México. No cobré quién sabe cuánto tiempo, o sea, pero era parte de aprender. Yo no estudié cine, yo aprendí, yo soy historiadora del arte, yo aprendí cine en el camino, metiéndome a todos, diciendo yo te hago el arte, yo te hago esto, no sé qué, y explorando, haciendo utilería, haciendo decoración. Bueno, o sea, yo me metí como en todos lados, dentro del departamento de arte. Entonces, yo creo que es eso, yo creo que es no tenerle miedo, decir yo te ayudo, yo entro, dame chance, y ser súper responsable con eso, con lo que te toque, desde el principio hasta aquí, y así solito te vas a ir formando. Y eso, aprendan de todo, de todos los maestros, de los buenos, de los malos, de los que no estuvieron, de todos. Y eso te hace crecer, y eso te hace algún día decidir qué es, primero que sí te gusta, primero que esta es tu pasión, qué es tu oficio, qué es tu vocación, porque es una vocación difícil. Y no lo sabes hasta que lo sabes, hasta que estás ahí bajo la lluvia, no has dormido en tres días. No nos dicen eso en la universidad. No, nadie te lo dice, pero es la verdad. Es súper glamuroso, supuestamente. No, o sea, ese día que te encuentras bajo la lluvia, a las cuatro de la mañana, muerto de frío, y dices, qué chuchas estoy haciendo aquí, ese día, y que dices, y me voy a quedar aquí, ese día encuentras la vocación. ¿No? Sí. O dices, ya fue. Ya fue, adiós, esto no es lo mío, yo voy a ser un gerente de banco, ese es mi, ¿no? Y ya, todo bien. Sí. Pero esta vocación es así, es dar la vida, estamos, es un compromiso que a veces la gente no entiende, ¿no? Pero que es importante, porque es importante imprimir el alma en cada proyecto que hagas. Eso les da vida a los proyectos de cine, al audiovisual. Pues bueno, yo, gracias por contarnos eso. Yo creo que es justo, es justo ahí. Yo siento que hay que, cuando uno tiene las ganas, pues sale como a este mundo, al mundo laboral, y es medírsele a todo. Esto no es fácil, la experiencia se, esto es un trabajo y un oficio que se nutre y se construye en las canchas. Están pasando cosas muy interesantes en el país. Nuestra industria cada vez se está fortaleciendo más, hay proyectos por ahí pasando un montón, cada vez más. Antes eran dos, tres rodajes al año, hoy se están haciendo cinco películas, tres, cuatro series, y yo creo que es de acercarse, tocar puertas, probar en diferentes departamentos, porque yo siento que lo que tú decías, como que tú empezaste siendo productora de arte, como que uno navega y transita por los departamentos y lo va viendo desde una cancha distinta y también entiende, pues, cuál es su lugar. Y, pues, me encanta tenerlas aquí, poder haber charlado, saber que como mujeres hemos ido ahí, labrando el camino, encontrando un espacio también en la industria, pues, con muchas ganas ya de ver 100 años, las admiro. Creo que sí, se aprende el oficio en las canchas, pero solamente se llega hasta este punto, por la constancia, por la disciplina, por el amor también por lo que hacemos. Entonces, muchos respetos para ustedes. Están en un proyecto, sí, o sea, es que no se los tengo que decir más, porque yo creo que se los dicen en todos lados, pero creo que cuando lo veamos ahí en pantalla y los que estuvimos aquí, va a ser muy bonito como recordar eso que nos contaron, haber tenido la oportunidad de charlar de 100 años de primera mano, de mano de las personas que también hacen parte de esta industria, pero que crearon el proyecto. Esto es uno de los pocos espacios, además, que se han abierto para hablar de 100 años, entonces, qué privilegio, un placer. Muchas gracias a todos y de nuevo los invito a los que no hayan visto las fotos, pues, a que vayan y se den una vuelta y se hagan una idea de la maratón de 100 años que nos espera a todos por Netflix. Muchas gracias.